Van a amar tus diseños, ya lo verás. Oiku tiene grandes metas y lucha por alcanzarlas. Si le interesa, ella le llamará. Pero el destino sorprende y confunde su corazón inocente. ¿Estás enamorada de Mete? Eres tan linda que no puedo dejar de mirarte. Apasionate con un corazón partido. ¡Oh, ya fue suficiente! Amar es primavera. Gran estreno. 18 de octubre, 4 p.m. En Imagen Televisión.